¡Suscríbete! Hojas y ramas La vamos a preparar, la vamos a limpiar, vamos a deshojar un poco Vamos a tener preparado, cortado en tacos Y lo vamos a llevar al agua, así como está, hirviendo Acá hay dos litros, porque al hervir disminuirá y me hará un litro Esta infusión es buena para limpiar el hígado Ayuda, esta infusión de apio ayuda a controlar las enfermedades hepáticas y a limpiar el hígado Además, ya en un video que hablo de las propiedades y beneficios Es diurético, digestivo y depurativo, regenera y limpia la sangre Es anti-infeccioso y ayuda a las cicatrices como un buen cicatrizante Entonces, pues, en esta oportunidad haremos la infusión de apio La llevaremos al agua hervida, hirviendo, por 5 o 6 minutos La dejaremos en reposo y la colaremos Y ese agua que me quedará como un litro, por lo menos Lo tomaremos durante el día Si lo podemos hacer durante una semana o intercalada, lunes, miércoles y viernes Sería un buen comienzo para aprender a limpiar el hígado Manos a la obra Bien, aquí ya tenemos los tallos y las hojas lavadas del apio Y lo introducimos en el agua hervida Y esperamos 5 o 6 minutos Que se hierva Para obtener nuestra infusión Para limpiar el hígado Recuerden, lunes, miércoles y viernes Tomar todo el contenido de un litro y medio Acá hay dos litros Un litro y medio porque se consumirá Y así podemos ayudar a nuestro hígado a que trabaje mejor Esperamos los 5 minutos y volvemos Bien, han pasado exactamente 6 minutos Voy a proceder a apagar el fuego Aún sigue verde las hojas del apio Y con todas las hojas y ramas la voy a llevar a una jarra para que repose Desde ya se puede tomar el agua Lo llevo a una jarra con todas las hojas y tallos Y que repose ahí Y cuando esté frío se podrá colar Bien amigos, hemos llegado a la parte final de esta infusión de apio Para limpiar el hígado y otras cosas más Aquí tengo un vaso tibio Acá tengo un litro y medio No les he mentido cuando les dije Bueno, tiene un poquito más porque supera los 500 Pero no hay problema Infusión Ay, qué rico Tibiecito Para ganar la cocina de José Lo Infusión de apio Para limpiar el hígado Para limpiar el hígado